Hola, buenos días, bienvenidos a esta primera Masterclass en la que vamos a hablar de la evaluación del desempeño. Mi nombre es Isabel Villares y soy profesora del Máster de Dirección de Recursos Humanos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar primero de los objetivos que tiene una evaluación del desempeño, vamos a hacer unas breves consideraciones iniciales en las que veremos cuáles son las tipologías de evaluación, definiremos qué entendemos por evaluación del desempeño, haremos un breve análisis del proceso de la evaluación, veremos la finalidad de la misma y analizaremos las etapas que tienen para implementarse. A continuación vamos a dedicar un punto fundamental a la entrevista de feedback, a la entrevista de evaluación del desempeño y para ello vamos a desglosar todos los pasos que necesitamos para poder realizar una correcta evaluación del desempeño. Destacaremos unas serie de aspectos preliminares, hablaremos de la importancia de la planificación de la entrevista, nos cuestionaremos los objetivos, veremos qué recomendaciones, trabajaremos el inicio, el desarrollo y la conclusión y buscaremos también y veremos la importancia de evitar una serie de trampas a la hora de realizar la entrevista de evaluación del desempeño. Los objetivos de esta masterclass serían realizar un repaso sobre los procedimientos necesarios para llevar a cabo una evaluación del desempeño en la empresa, trabajar como he dicho anteriormente el desarrollo de la entrevista de evaluación y ayudaros a potenciar vuestras habilidades de feedback como herramienta de comunicación con los equipos de trabajo. Bien, llamamos evaluación del desempeño a la operación por la cual el inmediato superior hace periódicamente y por escrito un balance de tu trabajo y estudia las posibilidades de futuro que tiene y discute con cada uno de sus trabajadores un plan de acción para conseguir que en el caso de que no realice de manera adecuada o no se realice de manera adecuada esa evaluación del desempeño pues se pueda mejorar. Bueno, la evaluación del desempeño surge en Estados Unidos en la década de los años 20, los años 30, momento en el cual las empresas deciden introducir procedimientos que les permitan ajustar las políticas retributivas y, bueno, pues vincular esas subidas salariales a la responsabilidad en cada uno de los puestos de trabajo. En España este sistema se extiende a partir de la década de los 80, si bien es cierto que en muchas organizaciones todavía, por desgracia, bueno, pues se sigue implantando y además, bueno, pues no está organizado y estructurado de manera adecuada. También es verdad que hay muchos detractores de esta práctica, tanto en los evaluadores como en los evaluados y, bueno, pues en realidad esto viene motivado, como he comentado anteriormente, por una carencia y una mala planificación y organización en cuanto a los métodos y las formas en cómo se evalúa el desempeño. No obstante, yo siempre digo que cualquier persona que trabaja en una empresa de manera informal ya es evaluada por su superior jerárquico, ¿no? Por tanto, es mucho mejor y más positivo realizar una evaluación formalizada y que esta además, bueno, pues pueda revertir en promociones, en gratificaciones y, bueno, pues para ello se pone a disposición de los responsables, bueno, pues la posibilidad de que hagan la evaluación y con ello, bueno, pues al tener una serie de herramientas y de procedimientos puedan de manera objetiva tomar decisiones en base a qué hacemos con cada uno de los trabajadores. Bueno, tenemos diferentes tipologías de evaluación del desempeño, la habitual, la que conocemos todos en la que es la que llamamos evaluación tradicional, donde tenemos un jefe inmediato que evalúa de manera unidireccional al trabajador, al empleado. Luego tenemos lo que llamamos la evaluación 180, en la que el evaluado es, bueno, pues analizado por su jefe directo y es analizado también por los colaterales, es decir, por lo que llamamos sus pares y, bueno, pues también pueden ser en un momento dado analizado por sus clientes. Y luego tenemos la evaluación 360, que esta es la más difícil de implementar, en la que un evaluado tiene diferente información que es proporcionada por su jefe, por sus clientes, por sus pares o compañeros y también por sus colaboradores. Bien, ¿qué es la evaluación del desempeño y cuál es el proceso? Bueno, aunque ya la hemos definido anteriormente, podemos decir que es un proceso sistemático y periódico de estimación tanto cuantitativa como cualitativa, del grado de la eficacia con el que las personas llevan a cabo sus actividades cometidos, sus responsabilidades y para eso, bueno, pues el proceso tiene tres pasos. Hay un primer paso descriptivo, hay un segundo paso de medición y hay un tercer paso de desarrollo. Veamos cada uno de ellos. La descripción consiste en identificar qué áreas de trabajo debe analizar el directivo para medir el rendimiento teniendo en cuenta que el sistema de evaluación tiene que referirse a aquellas actividades que están relacionadas directamente con el éxito en la empresa. La medición consiste, es el núcleo central, evidentemente, de la evaluación. Bueno, es el momento en el que vamos a, a través de una serie de herramientas, analizar qué, bueno, pues cuál ha sido el nivel de desempeño y de rendimiento que ha tenido un trabajador y, por tanto, es el momento en el que vamos a identificar cuáles son los puntos fuertes y cuáles son sus áreas de mejora. Bien, ¿cómo lo desarrollamos? Bueno, pues es la finalidad principal del sistema de evaluación del desempeño y para el desarrollo necesitamos un instrumento que no se limita a analizar las actuaciones de los trabajadores llevadas a cabo durante un periodo de tiempo y que no solo se limite a felicitarles o a reprobarles, ¿no? Para conseguir realmente que los profesionales de cualquier empresa se desarrollen, que este es el objetivo final, la evaluación debe contemplar el futuro también y analizar lo que los trabajadores pueden hacer para desarrollar su potencial, ¿no? Entonces, no solo, como decíamos, se debe limitar al análisis de las actuaciones o de las tareas que realiza ahora, sino que también debe permitirnos comprobar si esta persona puede tener potencial para asumir en un futuro ciertas responsabilidades, ¿no? Para ello, los directivos deben establecer un canal de comunicación con los trabajadores y facilitarles tanto el apoyo como la información necesaria para poder conseguirlo. Este apoyo o esta información la vamos a realizar a través de la entrevista de feedback que posteriormente vamos a ver. Bueno, tiene diferentes finalidades. Por ejemplo, para la organización, pues establece un estilo de dirección común, clarifica la importancia y significado de los puestos de trabajo, estimula a las personas a conseguir mejores resultados, valorar objetivamente las contribuciones individuales de cada uno de los trabajadores, identifica el grado de adecuación de personas y puestos y sobre todo, a mí, una de las finalidades más importantes que tiene para la organización es que mejora el rigor y la equidad en las decisiones que afectan en materia de gestión de recursos humanos, de tal manera que nos ayuda a tomar decisiones de manera más objetiva. En cuanto a los evaluadores, ¿qué finalidad tiene? Bueno, pues es un momento en el que se puede fomentar la comunicación y la cooperación con el evaluado. Da sentido a la actividad de los evaluados dentro de la organización, dándole a conocer cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Todo el mundo necesita saber cómo desempeña su trabajo y si su superior jerárquico está contento o no con su desempeño. Le permite a los evaluadores también dar información a los colaboradores sobre las prioridades o pautas para desarrollar de manera más adecuada el puesto de trabajo. Refuerza la sensación de equidad gracias al reconocimiento de los esfuerzos personales y potencia el conocimiento y las relaciones interpersonales con los colaboradores, que esta es una finalidad que a mí de nuevo me parece muy importante. Es un momento donde si se aprovecha adecuadamente podemos salir muy reforzados y gestionar adecuadamente las relaciones con nuestros colaboradores. Para los evaluados, pues les permite desarrollar la comunicación y el conocimiento sobre lo que su superior inmediato piensa. Les permite tener información sobre cómo es apreciada su desempeño, si van por buen camino o se van desviando. Le permite definir junto con el evaluador planes de acción para mejorar sus competencias profesionales y le permite conocer los parámetros por los cuales van a ser valorada su actividad laboral de tal manera que de nuevo esta es una finalidad importante ya que el trabajador va a tener siempre información de primera mano sobre lo que se espera de él y evitamos la sensación de incertidumbre generada por no saber si lo que hago lo hago correctamente. Para implantar un sistema de evaluación del desempeño dentro de una empresa hay cuatro etapas. Tenemos una primera fase de diseño donde vamos a definir los objetivos, vamos a definir los destinatarios implicados de la evaluación del desempeño, vamos a escoger un enfoque, una serie de criterios, un método, etc. Luego llega la fase de implantación en la que se les va a dar formación a los participantes para que sepan cómo tienen que utilizar esta herramienta y cómo deben hacer la evaluación del desempeño. Llega posteriormente la fase de aplicación en la que ya se va a poner en marcha y se realizan las entrevistas de evaluación y por último llega la fase final, la fase de desarrollo donde analizamos y hacemos un seguimiento sobre los mecanismos de control del sistema para ver si este ha funcionado correctamente o si tenemos que cambiar o reajustar para la siguiente vez. Llegamos ahora al punto en el que vamos a destinar una parte importante de esta masterclass y es la importancia de hacer buenas entrevistas de feedback. Todo colaborador, como hemos dicho anteriormente, necesita información de su eficacia, necesita saber lo que se espera de él a corto, medio y largo plazo y todo manager necesita mejorar y hacer avanzar su equipo. Por tanto, la entrevista es un elemento que beneficia a ambos participantes. Bueno, hay unas ideas de precios preliminares que yo diría que son interesantes a tener en consideración y que a veces se nos olvidan, así que vamos a recordarlos. Por un lado, hay que buscar un lugar que asegure la confidencialidad, evitando el máximo posible las interrupciones. No debemos plantearnos tiempos máximos ni mínimos, aunque evidentemente tampoco podemos alargar este momento todo lo que queramos, sobre todo si tenemos muchas entrevistas que realizar. Como decía, es importante no interrumpir o que no se permitan interrupciones y todos los participantes en esta reunión deberían llevar el material necesario para poder realizarla de manera adecuada y poder comprobar si se necesitara información pertinente. Además de eso, debemos planificar la entrevista. Es decir, tanto el evaluador como el evaluado deben documentarse adecuadamente, deben estudiar adecuadamente el método de evaluación que van a tener que aplicar para saber exactamente cómo utilizar la herramienta de manera adecuada y deben asegurarse de cuál ha sido la actuación de la persona en relación con los criterios. Aquí además es importante que el evaluador tenga ejemplos concretos que poder proporcionarle al trabajador. Objetivos de la fase preparativa. Hacer una pre-evaluación justa y objetiva, elaborar un plan para la entrevista, asegurarse de que el evaluado aprenderá, analizar las causas del problema en el caso de que exista una falta de rendimiento y evitar las trampas que veremos luego al final. ¿Qué recomendaciones y sugerencias damos para un óptimo desarrollo? Bueno, pues establecer compromisos cualitativos y cuantitativos de mejora y establecer un periodo de tiempo en el que se van a llevar a cabo. El evaluador consensuará, no impondrá, es decir, siempre es mejor que le preguntemos al trabajador de qué manera puede o considera este que podría mejorar ese déficit de rendimiento. Es interesante que nos centremos también en los resultados, en las conductas concretas que queremos observar. Tendremos que hacer un resumen de la entrevista en el que destacaremos los puntos fuertes y las áreas de mejora y deberemos recordar los compromisos y el tiempo para el cumplimiento que nuestro evaluado va a asumir. Por último, pondremos las conclusiones y, si todo el mundo está de acuerdo, el documento se firma por ambas partes. Bien, llegamos a la etapa en la que vamos a desarrollar la entrevista. Entonces, tenemos tres momentos, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Evidentemente, en el inicio vamos a tomar contacto con el evaluado, vamos a presentar la finalidad de los objetivos de la entrevista, en el desarrollo analizaremos su evaluación y en la conclusión tendremos en cuenta la definición del plan de acción y aplicaremos un resumen final. Vayamos con cada una de las etapas. La etapa de inicio es un momento trascendente para el evaluado. Es conveniente, por tanto, crear un clima relajado a través de algún tipo de comentario general introductorio que su superior genárquico quiera realizar y que no esté vinculado a la evaluación en sí misma. Hay que recordarle al evaluado la finalidad de la entrevista y hay que explicarle si tiene alguna duda sobre el funcionamiento del sistema. A lo largo del desarrollo, el objetivo es analizar con el evaluado, esto es importante recordarlo, con el evaluado, los resultados conseguidos durante el periodo de apreciación considerado. Al transmitir la valoración, el evaluador deberá realizar una aproximación positiva que consiste en evaluar los aspectos positivos de actuación, analizar también los aspectos negativos y intentar que estos sean admitidos también por el participante. Los aspectos básicos que se deben tener en cuenta en esta segunda parte es analizar qué resultados ha conseguido la persona, cuáles no se han conseguido y intentar buscar cuáles son las dificultades que ha tenido el colaborador para no llegar a la consecución de sus objetivos. De tal manera que sería interesante que el evaluador se prestara a ayudar a su evaluado en la medida de lo posible para que éste pueda conseguir los objetivos marcados. Por último, en la conclusión, es la fase final, como hemos dicho de la entrevista, en la que el evaluado y el evaluador establecerán los compromisos cuantitativos y o cualitativos en el caso de que existan para conseguir en el siguiente periodo. Para este paso último es necesario poner especial énfasis en la definición y consenso sobre los resultados a conseguir, qué quiero que el evaluado haga en un plazo de tiempo determinado, si hay necesidades de formación que tenga el evaluado para poder realizar los compromisos llevados a cabo, qué tipo de formación y en qué plazo de tiempo la va a realizar, cuáles son los objetivos de desarrollo que pretendemos conseguir con estas acciones que proponemos y un compromiso por parte del evaluado de un cambio de actitud en el caso de que éste fuera necesario si hubiera un problema derivado de su mala actitud. Por último, vamos a analizar cuáles son las trampas a evitar a la hora de realizar una evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es un sistema que tiene una entrevista y que esta entrevista puede afectarse por determinadas trampas, les llamamos nosotros, que bien de manera consciente o de manera inconsciente el evaluado realice. Algunas de estas trampas tienen los siguientes nombres, llamamos tendencia central, por ejemplo, cuando el evaluador tiene una puntuación que asignar, por ejemplo, del 1 al 5 y como no tiene un criterio muy claro, siempre evalúa en el término central, en el término medio. Claro, evidentemente esto es una tendencia fácil cuando no tenemos demasiada información del evaluado y entonces como no tenemos muy claro sobre si posicionarnos hacia la parte mejor o peor de su evaluación, intentamos no mojarnos y por tanto evaluamos tendiendo a utilizar una puntuación media. Luego tenemos lo que llamamos el efecto halo y esto es evaluar por un único factor que tenemos o que conocemos de ese evaluado y generalizarlo al resto de su comportamiento. Por ejemplo, si esta persona me cae bien, si me parece inteligente o me parece una personalista, utilizo ese criterio, ese factor y lo generalizo a todos y cada uno de los comportamientos que esta persona emita. O al revés, si me cae mal, si pienso que es una persona desagradable, si pienso que es vago o que es poco trabajador, me dejo guiar por ese halo, por esa imagen que tengo de esa persona y entonces todos los comportamientos negativos observables que veo los tildo bajo esa apreciación o ese prejuicio mío que tengo. Luego, otro problema que tienen los evaluadores es fijarse en lo que llamamos la actuación reciente, es decir, a esto de la evaluación no siempre se le da demasiada importancia, entonces cuando va acercándose la evaluación me acuerdo de que tengo que empezar a apuntar evidencias, indicadores de comportamiento y me centro en un análisis de los últimos puntos o comportamientos que ha desempeñado el trabajador. Claro, corriendo el riesgo de tener una imagen global de su desempeño a lo largo de todo el año. Luego, otro problema es lo que llamamos comportamiento colectivo y es evaluar a un grupo de trabajo en función de sus resultados, otorgando la misma evaluación a todos los componentes y no haciendo discriminación por cada uno de los participantes del grupo, de tal manera que aquí sería un poco lo que llamamos café para todos. Este efecto además, por ejemplo, es muy reconocido cuando, por ejemplo, a la hora de asignar política retributiva, cuando los superiores jerárquicos no valoran las capacidades individuales de cada uno y deciden subir el IPC para todo el mundo de manera común. Otra trampa es el efecto espejo, es la tendencia a valorar más positivamente aquellas personas más similares o más cercanas al propio evaluador. Luego, también vemos la inconsistencia temática, es incoherencia o falta de constancia del evaluador para valorar los diferentes criterios o personas, como decía, muy vinculado a otro de las trampas anteriormente, a la que hablamos de la actuación reciente, si recordáis. Entonces, esta tiene que ver con, bueno, como no he tenido un criterio homogéneo durante todo el año sobre qué cosas tengo que evaluar, pues soy un poco inconsistente a la hora de tener criterio. Luego, la evaluación por estereotipos, valoración errónea de un comportamiento por suponer que coincide con un juicio de valor predeterminado y globalizante, o basado en propios estereotipos. Por ejemplo, no sé, tengo una persona catalana y entonces, bueno, pues considero que su forma de actuar va a ser X, la que sea, o tengo una chica que es rubia y entonces, en base a ese prejuicio o a ese estereotipo que yo tengo, pues me dejo guiar y pienso determinadas cosas de esta persona sin tener en consideración su desempeño real. También otra de las trampas en las que solemos incurrir a la hora de realizar una evaluación de desempeño es dejarnos guiar por la primera impresión y eso significa, pues en determinada forma, dejarse influir por el juicio inicial que nos ha causado una persona determinada. En términos generales, todas estas son las trampas que hemos visto y estos son todos los puntos que hemos tratado en esta primera masterclass. Muchas gracias.